Música Uno de los centros políticos importantes para lo que vaya a ocurrir en Venezuela evidentemente es España, es Madrid. Vamos a aprovechar que la profesora Marta Colomina se encuentra allá para preguntarle sobre la última reunión que hubo de la comunidad europea y cómo se ve el tema de Maduro, cómo se ve la posible salida para la situación venezolana. Muchas gracias y buenas noches y gracias por atendernos, profesora Marta Colomina. Un gran placer tenerla a usted. Adelante, profesora. El placer es mío, querido Leopoldo. Lo recuerdo con un gran afecto de su excelente programa durante tanto tiempo en Venezuela cuando había libertad de expresión. Bueno, la aplicación de la moción de censura que sacó del poder, del legítimo, de la legítima presidencia del gobierno al señor Rajoy del Partido Popular, que sigue siendo el partido que tiene una votación mayor y un número mayor de parlamentarios, hizo que el PSOE, a través del señor Pedro Sánchez, que había sido candidato durante tres o cuatro periodos y nunca ganó ninguna elección, se unió con los independentistas catalanes, con los chavistas españoles financiados de Podemos, financiados primero por Chávez y después por Maduro, y con los setarras que, como le comentaba anteriormente, tienen bastantes crímenes en su haber. Con esos socios absolutamente fuera de la Constitución y respetan a la Constitución española todo el tiempo, y la debilidad, sobre todo, y la ambición de poder que tiene Pedro Sánchez del PSOE, que con tal de estar en la Moncloa es capaz de violentar la Constitución, como en efecto está haciendo, hizo que cambiase también la política hacia Venezuela, hasta el punto de que el canciller Borrell, del gobierno actual de Pedro Sánchez, planteó la semana pasada ante la Unión Europea en un Consejo de Cancilleres la necesidad de cambiar las sanciones, que las sanciones a Maduro no llevaban en ninguna parte, ni solucionaban el problema, y que era conveniente no sancionar a Maduro, quitar las sanciones a Maduro para sustituirlas por un diálogo entre las partes, es decir, el diálogo a los zapateros, que lo que hace es darle oxígeno a Maduro. La reacción fue muy desfavorable para Borrell y para el nuevo gobierno español, porque la presión además fue muy grande, y así como nosotros, yo siempre repito en mis mensajes de Twitter, que los venezolanos cuando ya disfrutemos de libertad, que lo vamos a disfrutar, más pronto que tarde... ¿Usted se siente seguro sobre esa afirmación? ¿Usted se siente seguro de que vamos a estar en libertad pronto de esta dictadura? Sí, no, 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 es que todos, si yo le pregunto directamente a usted, me va a decir lo mismo. Todos tenemos la esperanza de salir de esto, sobre todo porque cada vez que transcurre, cada semana, el señor Maduro está mucho más cercado. Por ejemplo, este caso de la Unión Europea, la Unión Europea, para decirlo en dos platos, le dio con la puerta en las narices al gobierno español y le dijo, no se van a quitar las sanciones, la Unión Europea no va a dulcificar su política hacia Maduro, considera que eso es una dictadura y que no están dadas las condiciones para restablecer ningún diálogo. Hasta el punto de que, como le decía, se renovó por un año más, se renovaron las sanciones que se aplicaron a una serie de altos funcionarios del gobierno. Pero además de eso, el señor Zapatero está todo el tiempo pendiente. Hoy le veía con una declaración diciendo que el diálogo es la salvación para Venezuela y aparecen también ya algunos políticos tradicionales que nada tienen que ver con su trabajo para la liberación de Venezuela, adhiriéndose también a la idea de un diálogo y hasta, por cierto, vimos una declaración desafortunada del representante del Vaticano en Venezuela diciendo que ellos están listos también para mediar. Y recordemos también... O sea, profesora, ¿se podría decir que hay una cierta estrategia paralela que está desarrollando Maduro en España de buscar el diálogo con Zapatero, con Samper, que apareció el viernes en una reunión en la Casa de las Américas y con ciertos factores para ganar tiempo? ¿Se pudiera afirmar eso, profesora? Sí, no solamente, Leopoldo, los esfuerzos que están haciendo a través del nuevo gobierno de España, que, por cierto, antes que el rey que tenía programado un viaje a Cuba, el que va a ir a Cuba para conciliar con el régimen cubano. Bueno, vamos a tratar de ir reconectando nuevamente la señal mientras María Gabriela trata de establecer contacto y de una vez aprovecha María Gabriela y le dice a la profesora Marta Colomina que se aleje un poco de la computadora. ¿Por qué estamos hablando con la profesora Marta Colomina? Bueno, porque se encuentra en España y España se ha convertido desde el nuevo gobierno en una especie de sitio donde se dan cita a una serie de elementos porque el partido Podemos juega un papel dentro de esa coalición política y el Partido Socialista Obrero Español está un poco entre varias tendencias. Y eso se ha convertido en una plataforma bastante favorable para el gobierno de Maduro. Vamos a tratar de, estamos tratando de establecer contacto con la profesora Marta Colomina para que nos continúe dentro de esta línea lo que nos venía afirmando. Sin embargo, ella también comparte con nosotros que el margen de maniobra del gobierno de Maduro es cada día menor. Me acaban de informar técnicamente pues que ya no es, no es posible establecer contacto con la profesora Marta Colomina pero al menos tuvimos la oportunidad de hablar un poco minuto y de darnos una idea muy determinada sobre la situación del gobierno español. También quiero aprovechar la oportunidad para decir que prácticamente ya los resultados de Brasil son ya un hecho, no hay sorpresa. Las encuestas dieron el ganador. Esto va a cambiar un poco la relación de Brasil con el gobierno venezolano. y no solo que va a cambiar sino que un presidente ya electo de un país tan importante como el Brasil va a jugar un papel determinante en el devenir por parte de lo que ocurra en Brasil. No hay duda como dijimos en el transcurso de este programa la situación es cada día más difícil más complicada tanto para La Habana como para Caracas. ¿Qué va a hacer? La Habana jugará como siempre pragmáticamente y si tiene que dejar a un lado las complicaciones que Maduro le traiga las dejará. Y también hay un tercer elemento que esta semana quedó puesto sobre la mesa. La diferencia una vez más entre Cabello y Maduro y el choque de fuerza entre ambos. Llegaremos a conocer por fin qué es lo que ocurre qué es lo que ocurrió en el Sabín. Llegaremos a conocer qué pasó del cruce de la caravana presidencial y la delegación del Sabín. ¿Quién va a estar a cargo del Sabín o quién sigue estando a cargo del Sabín? ¿Cómo va a parar la llamada visita oficial de Maduro en México? ¿Continuarán las reacciones de intelectuales y de la prensa libre en contra de la presencia de Maduro en México? Una semana evidentemente noticiosa. Nosotros se las llevaremos desde EBTV. Buenas noches y los veo la próxima semana. no es fácil no es fácil pero saben algo la vida continúa de la presencia